vamos a probar este esta novedad no este retro blog a ver este retro blog cómo va y de qué va retro blog para cpc que también podemos rotar hacia el fondo o hacia el lateral si os fijáis con la u los giramos en profundidad con la i y con el espacio supongo yo que se baja a qué chulo ya es complejo porque te tienes que forzar un poco en y ahora vamos a utilizar la función de profundidad bien ya hemos hecho una línea solamente hemos hecho una línea a ver es menos intuitivo el tetris aunque aún te tris no equivocado si bueno pero si hasta adentro ya hemos hecho desaparecer un nivel de belleza no está churísimo la verdad funciona muy bien y ahora la profundidad está bastante chulo y funciona bastante bien no te guardas muy locos tampoco del tetris del juego de alexei paginov 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 hay paginov por qué te pusieron ese nombre acá un apodo para adentro para adentro oye pues al final el control se hace intuitivo bien 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 igual 2 2 3 4 4 porque no soy el juego pero es una hora si no le eche es decir ahora no importa no importa no importa no importa ha perdido hemos perdido bueno bueno